Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Degnis de Lucha Libre. Él es Degnis, el luchador que tiene 24 años de experiencia como profesional de los cuadriláteros y en ese tiempo ha competido representando a México y a su natal Cotitlán Izcali. Él enfrenta luchas reales todos los días, pues desde hace más de 5 años decidió luchar también fuera del ring y enfrentar a los delincuentes de carne y hueso. Decidió ingresar a las filas de la policía de Cotitlán Izcali en el Estado de México. Para esa lucha, todos los días desde las 5 de la mañana se alista y sale de su casa dejando atrás su ropa deportiva y portando con orgullo su traje de policía y así lo explica. Mi nombre es José Degnis Chabela Zamador, soy policía tercero y pertenezco a la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Cotitlán Izcali. Uno de mis grandes sueños desde niño fue pertenecer y ser policía, pero ese sueño se logró. Me indica un folio de favor, control, pariscal y seguro sobre zonas industriales. Al portar este uniforme, se convierte en el servidor público que ayuda a la localización de personas y en general, a quienes lo necesitan. Su labor no ha sido fácil, pues la ciudadanía exige que los elementos estén cada vez más preparados. Degnis es la inspiración para sus compañeros, pues su dedicación, constancia y buen desempeño los alienta a seguir adelante. Somos una policía de proximidad, nos debemos y nos merecemos a la ciudadanía. El policía no es enemigo. Con trabajo y dedicación ha sabido combinar su carrera policial y su carrera luchística, que asegura, está más viva que nunca. Con uno, Fernando Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!